Hola, bienvenidas al canal un día más y en el vídeo de hoy os traigo por fin mi cambio de armario estoy deseando poder hacer el cambio al volver de vacaciones, ya tenía mal el armario porque sí, lo tenía fatal, pero al volver de Semana Santa con la ropa de verano por aquí limpia, tal, pendiente de guardar, en fin, lo voy a sacar todo, lo vamos a limpiar vamos a colocar la ropita de verano y nada, sin más dilación, comenzamos bueno, pues así es como tengo ahora mismo el armario, hace un mes o así, a ver si lo veis bien saqué, bueno, bajé estos jerseys gordos porque lo veía muy lleno y me estaba agobiando un poco así tampoco me convence, me lo voy a sacar todo, creo que voy a hacer bastante limpieza porque hay jerseys que no me los he puesto y no creo que me los ponga, ahora lo veréis y entonces nada, quiero sacarlo todo, limpiar, volver a colocarlo de verano y como os digo, pues creo que hay cositas que no voy a guardar para la próxima temporada me lo tengo que pensar, pero va a ser así, quería que vierais cómo estaba porque antes esto yo lo tenía aquí todo colgado, aquí hay vestidos aquí tengo, bueno, faldas, las falditas y bueno, más pantalones ahora os voy a enseñar los pantalones que están por aquí abajo y la ropa de deporte para que os hagáis una idea de cómo es el armario bueno, esto está igual que la última vez, la verdad es que me ha gustado tenerlos así me ha gustado, me ha gustado, pero ha habido un cambio aquí tengo jerseys así, bueno, finitos para el fin de semana al final los puse así porque con el método este de maricondo a mí no me ha funcionado nada bien se me quedaba la ropa, las camisetas muy arrugadas y las saqué todas las saqué todas, aquí tengo pues esto, los cinturones que al final lo puse así algún pantalón de chándal, pues sí, alguna sudadera, ya está estos son cosas que creo que también voy a sacar porque no, no, no me las he puesto y luego, pues esto está así pijamas, que esto ya está revuelto pijamitas y la ropa de deporte mallas y tops bueno, esto está así voy a sacarlo todo limpio y pues lo volvemos a colocar como Dios manda con la ropita de primavera-verano a ver qué tal vale, y como os decía, pues aquí tengo toda la ropa de verano que por cierto ya he lavado cosas al volver de Semana Santa bikinis, pero es que lo dejé tal y como lo cogí del tenderete está todo, está todo fatal fatal, ¿lo veis? muy mal, muy mal un desastre y bueno, aquí tengo todos los zapatos de verano que también quiero sacarlos o sea, es que necesito colocarlo todo urgentemente porque de verdad entre el tiempo que no acompaña y el desorden este de ropa me pone bastante nerviosa así que vamos a ver qué tal creo que voy a ir sacando lo que no me quiero quedar sí, va a ser lo más fácil lo aparto y pues esto no me lo quiero quedar lo voy a ir dejando así en un montón y lo que sí me quiero quedar lo dejo en otro montón este este lo voy a sacar este vestidito de Shane es de Shane bueno, os lo enseñé en el haul de Shane la verdad lo arreglé y todo lo llevé a un costurero y me lo cortaron me lo he puesto una vez no me convence se sube hace una cosa extraña por lo tanto pues es que no me lo quiero quedar se va ¿dónde está este? ¿cuál era este? ¿cuál era? sí estos dos también los voy a sacar es que no sé qué deciros es que no me los pongo es que les he cogido un poquillo de manía muy simple muy soso es que no tiene gracia no sé los sapo no no los quiero mantener creo que irán para Vinter porque la verdad es que son buenos y los pondré en Vinter no sé me tengo que pensar ¿qué más? bueno, creo que ya está esto sí esto sí esta faldita también la saco no no me la puse el año pasado y no me la he puesto este año se va y esta está así está ahí vale creo que bueno, esto lo voy a sacar porque ya estas falditas no sé no creo que me las ponga así que las voy a sacar creo que voy a dejar todo esto porque como está el tiempo loco y creo que hay lluvias la semana que viene pues creo que voy a dejar pues las camisas y algún jerseycito es que no no sé porque claro es que yo creo que manga corta y todo eso aún no entonces me voy a dejar algo y ya veremos cómo evoluciona la semana el mes que viene y todo esto qué lío de verdad está haciendo un tiempo muy malo es que no sabes qué ponerte tú y aquí estos son pantalones a ver esto lo voy a sacar ya que son leggings esto lo saco este también esto es un pantalón es así como de pues de entre tiempo pero si es que no sé es que tampoco ha hecho tiempo como para ponérselo entonces bueno pues no sé los voy a dejar a ver si ya empiezo a poner el menor y esto fuera tengo un agobio a ver he colocado algunos vestidos luego este montón son camisetas claro que son camisetas de tirantes entonces no sé si colocarlas ya porque luego son las que voy utilizando o o dejar así el montoncito de camisetas no lo sé tengo un desastre me estoy desmotivando mirad mirad qué pasa que voy sacando de la caja entonces voy apartando cosas de pues así playeras entonces es que claro tengo que hacer como diferentes montones aquí por aquí todo tengo pijamas así revuelto todo esto son pijamas entonces pijamas más pijamas ahora aquí sale una falda corta otro pijama el pantalón de este pijama y aquí veo que hay como camisetas que esta está muy fea es la que yo quería es que tiene bolitas es la que quería sustituir por la otra que os he enseñado esta la voy a esta fuera estos son pues eso vestiditos así como de playeros así vale y pues sigo 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 vale primer cambio los tejanos tienen que volver a este cajón porque es que claro donde meto todos los vestidos así playeros todo esto pantalones cortos pues la idea es ponerlo aquí entonces bueno pues tienen que volver aquí aquí he dejado camisetas cortas que yo prefiero levantar como más o menos yo ya sé que tengo que tampoco hay tantas yo prefiero levantar coger y volver a dejar y ya está esto de momento se va a quedar así y ahora voy a poner en orden todo eso que algunas sí que son para trabajar otras son de fin de semana lío lío estoy agobiada yo creo que es pues eso no estoy muy motivada porque como sé que aún no nos podemos poner esta ropa con este tiempo pues no sé a ver a ver si me motivo porque no veo nada claro bueno a ver ha habido un momento que casi me pongo a comprar online porque pensaba que no tenía ropa me he vuelto loca y he tirado un montón de cosas ahora os lo enseñaré de todas maneras os quiero enseñar más o menos cómo lo tengo estos son vestidos vestiditos así de pues de verano ¿vale? los he puesto así todos aquí he puesto pues las camisetas así que suelo utilizar a diario camisetas pues de tirante de vaga corta suelo pensarlo me da un frío pero bueno yo creo que ya mismo con la americana y todo esto pues no sé ya veremos aquí he dejado estos estos así de manguita larga camisas y he dejado las falditas y bueno los pantalones que ya habéis visto entonces ¿cómo está por aquí abajo? vale entonces aquí abajo estoy contenta he dejado las que son así pues como más de fin de semana camisetas todo esto es así pues vestiditos de fin de semana playeros piscineros entonces aquí en este organizador pues he dejado todos los bikinis los he dejado así y la idea es ponerlo por aquí así esto va así y esto aquí así así esto se queda así y entonces esto se queda pues como lo habéis visto tejanos camisetas y camisetas de maga corta aquí no me caben los bikinis por eso lo he hecho así y como aquí tampoco me caben los bikinis pues esto se queda así la ropa de deporte y pijamas parece que puedo montar una tienda de pijamas aquí he dejado camisoncitos pues más finitos pijamitas y pijamitas y lo he dejado así colocadito para coger directamente y bueno esto también es un pijamita así de entretiempo he dejado dos pijamitas por si acaso yo soy friolera y claro todo esto aún no me lo voy a poner o sea que esto se quedaría así estoy más contenta tengo que decir que estoy más contenta aunque no sé cuando empezaré a poner todo esto porque me parece increíble que podamos utilizar ya mismo manga corta pero bueno tengo que deciros una cosa a ver hay prendas que es tan fatal que quiero lavarlas y plancharlas pero bueno como estoy grabando el vídeo loco loco pero evidentemente hay cositas que quiero llevar a lavar y planchar porque vamos están hechas un trapo así que de momento este armario se queda así por cierto he sacado también que tenía por ahí otra caja es que me he vuelto loca ya me he cansado y solo he dejado eso así que muy bien vamos con la otra parte del armario vale esta parte es fácil vamos a ver voy a sacar todas las chaquetas se van a otro armario que tengo en la habitación de al lado y aquí traigo las americanas y punto vale pues ya está así así es como quedan las americanas me he dejado esta que es así como finita así para el fin de semana en fin las americanas que es lo que más trote le doy ahora para este tiempo así porque me van súper bien para combinar así con manga cortada debajo me las dejo así me encanta este armario dejarlo así despejado creo que no tiene sentido aquí poner nada más o sea esto es así los bolsitos y aquí viene el lío y el problema aquí viene el problemón vamos a ver estas las tengo que sacar está claro estas yo creo que a lo mejor algún día es que claro como voy a hacer tiempo raro creo que debería dejarlas todas las pambas se quedan estas también las voy a sacar estas se van esto es una caja vacía de unos zapatos que ya os enseñé estas creo que voy a terminar de machacarlas así el fin de semana las voy a dejar por ahí esas de deporte y es que esto tampoco me lo voy a poner así ya de antes no esto no me lo voy a poner voy a limpiar y voy a ver si coloco algo de verano o no o como lo hago no estoy muy inspirada a ver a ver que hago bueno el tema zapatos no me está gustando mucho pero lo voy a dejar así porque estoy agotada se quedan ahí esos así no se aguantan bien pero es que no sé cómo hacerlo tengo que darle una vuelta con calma esto no lo soporto uno al revés pero es que si no no me caben y ya está y lo dejo así estos están fatal pero fatal no sabía que estaban tan mal me encantan tienen tres o cuatro veranos cuatro o cinco veranos yo creo tienen mala pinta creo que los voy a tener que tirar este verano pero bueno de momento lo dejo así luego siempre con el día a día pues lo vas viendo y lo cambias y ya está bueno todo esto que he ido tirando por aquí así todo esto se va por aquí tengo camiseta vieja también como dos camisones así de algodón de H&M viejos esta camiseta que se ve el sujetador y aunque es monísima es que se ve el sujetador una mini falda que el tejano está súper descolorido también fuera este pijama que me lo compré pues no sé yo pensaba que tenía 10 años porque es que me va pequeño es monísimo pero me va pequeño esta camiseta ya la habéis visto también se va este vestidito que la verdad es que no me convence y se va por aquí que sale este pantaloncito de pijama que está un poco feo se va este tejano negro también descolorido es que no me gusta ni para el fin de semana se va esto ya lo habéis visto los dos jerseys el vestido de Shane este jersey este jerseycito que me encantaba pero se me manchó por aquí creo que está la mancha fuera estos dos también están como manchados este jerseycito finito está como manchado en la manga este body tiene un escote descomunal y hace ya muchos años y es que no me lo pongo no me lo pongo se va y creo que no me dejó nada más bueno esta cosilla también fuera y este vestidito que es de Shane que no sé en uno de los últimos pedidos me equivoqué de la talla luego no me gusta no me gusta es que no me gusta se va todo esto fuera menudo descanso menuda limpieza y oye creo que he hecho bien porque al final es tener ahí cosas pues eso que no están bien y tener por tener y que no las disfrute pues no la verdad es que me he quedado muy a gusto bueno ya está hasta aquí el vídeo de hoy estoy cansadita eh llevo aproximadamente dos horas y media y aún me queda pues eh a guardar todo eso tengo la cama a reventar pero bueno eso no lo voy a grabar la verdad voy a intentar que me quepa todo en esas dos cajitas si no pues cogeré una más grande y nada espero que os haya gustado la parte buena de esto es oye mira me deshago de esto que me está ocupando espacio o está feo o no me gusta y sobre todo yo lo quería hacer ya porque empezamos a mirar las webs empezamos a ver cosillas de hecho yo tengo por ahí alguna cosita que está de camino camisetitas si tengo lo suficiente os haré un mini haul y bueno ya lo veréis pero sobre todo antes de comprar pues creo que es importante ir mirando lo que tenemos porque es que a veces no nos acordamos y empezamos a sacar cosas de la temporada anterior y va bien refrescarte la memoria y decir ah pues si tengo esto yo la verdad es que creo que todo lo tenía bastante presente sabía bien bien lo que tenía no me ha sorprendido nada y bueno pues nada espero que os haya gustado dejadme un like si es así suscribiros al canal si os apetece y nos vemos la semana que viene el miércoles hasta luego ¡Gracias!